Conferencias, danza, conciertos y obras de teatro. De todo esto y más pudo disfrutar la comunidad universitaria en el primer día de clases. Sin embargo, una de las actividades que marcó un buen comienzo del ciclo lectivo fue esta cadena humana. Maravilloso ser parte de esta cadena de la UCR porque estamos conmemorando 75 años nada más y nada menos. Ahorita con el blog 175, oiga, 175, usted está mal informada. No, son 75 años y aquí porque la universidad es esto, es arte, es educación, es crecimiento y es trabajar para que la sociedad siempre vaya adelante. También en esta ocasión contamos con el apoyo de todos los grupos deportivos y artísticos con los que cuenta la universidad. Fueron alrededor de 300 estudiantes que nos dieron su apoyo de distintos programas por ritmo, natación, fútbol, narrarte, prácticas artísticas. Entonces, esa parte también fue como muy bonito, ¿verdad? Poder contar con toda la diversidad de estudiantes con los que cuenta esta institución, ¿verdad? Y con las diferentes áreas donde ellos se desarrollan de forma integral. La cadena rodeó el edificio de estudios generales y se elaboró con trozos de tela que simbolizaron valores como la unión y la solidaridad. Y con ella se recalcó la importancia de seguir contribuyendo con las causas de nuestro país. La actividad cerró con el concierto de la Agrupación Nacional Mal País, la cual desde el 2011 no visitaba la U. Para Mal País estar aquí después de cinco años y además después de que la última vez que estuvimos aquí fue cuando Fidel estaba todavía con nosotros, tiene un significado enorme, es muy emocionante, es muy lindo. Es muy lindo además ver que aquí hay generaciones de universitarios que nunca nos escucharon antes y que aquí están. Aquí están con este mal país que decidimos seguir adelante y que nos costó mucho tomar esa decisión. Pero bueno, aquí tenemos miles de razones para seguir y por eso es tan bonito estar aquí esta tarde. El mensaje que traemos es el de las canciones, el repertorio y el encuentro que ha generado esta mezcla de poesía y música que une a tantas generaciones. Hoy están aquí pues mis hijos, los hijos de Fidel en esta universidad también y después de tantos años de no tocar aquí también significa un reencuentro con esta identidad nuestra, con la música nacional también y con una forma de entender lo que significa para nosotros ser costarricenses. Miles de estudiantes y funcionarios de la universidad fueron parte de la semana de bienvenida y aprovecharon la oportunidad para recargar energías para el año 2016.